Bienvenidos a un nuevo vídeo de integrales en donde vamos a estar resolviendo esta belleza que tú ves acá. Sí, lo que ves allí es una secante elevado a la pi de x. Así que te invito a que pauses el vídeo, que lo analices, lo interpretes y ahorita vas a ver la resolución, la explicación que espero que quede súper claro y nos vemos en un momentito. Páusalo. ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. En este ejercicio lo que más impacta y asusta es ver allí un secante elevado a la pi. Pero ya va, tranquilo. Relájate y coopera. Recuerda que lo que no debemos hacer es impactarnos con lo que está a primera vista. Interpreta secante. Secante es la inversa del coseno. Es lo mismo que colocar arriba coseno elevado a la pi de x a multiplicar el seno de x de x. Entonces, en ese caso, para nosotros acá tendríamos la integral de ¿quién? Ya no tendríamos el denominador de hecho. Tendríamos coseno a la pi de x por el seno de x de x. Mira que el coseno está elevado a la pi. Y resulta que aparece allí seno de x de x. En este caso, para nosotros, seno y coseno recuerda. Recuerda que el seno y coseno, si tú derivas el seno, te da el coseno. Y si derivas técnicamente, el coseno es el menos seno. Están relacionados. Como el coseno es el que tiene un exponente, el cambio de variable es el otro. Entonces, si decimos que u es coseno de x, al derivar, la derivada del coseno es menos seno. Me parecería aquí con un negativo, pero mira que tiene seno de x de x. Entonces, en el fondo, ya podríamos hacer un cambio de variable. Y nos queda simplemente u elevado a la pi. Pi es un exponente, es un número. Puede ser un número genérico n. Puede ser coseno al cuadrado, coseno a la 3. No importa. Entonces, mira que en el fondo es impacto psicológico, básicamente. Si decimos que u es el coseno de x, para nosotros, ¿quién sería de u? De u sería la derivada del coseno, que es el menos seno de x. Y recuerda que aquí multiplicamos por dx, porque al final es como si tuviésemos la derivada de u con respecto a x. La derivada del coseno, simplemente colocamos el menos seno. Y, por querer simplemente quién es de u, quién es ese diferencial, por eso el de x pasa a multiplicar. Mira que ahora quedaría negativo. Tomando esto en cuenta, tomando esto en consideración, nuestra bella y preciosa integral quedaría de la siguiente forma. Coseno de x es u, sería u elevado a la pi. Ya, relájate tranquilo. O sea, al final esto simplemente es u elevado a la pi, un exponente. ¿Por quién? Por seno de x de x, pero observa que eso sería menos de u. Porque si de u es menos esto, si yo tengo menos de u, menos de u es el seno de x, de x, y podemos sustituirlo acá. Esto por menos de u, es una multiplicación, ese negativo, la verdad muchachos, ese negativo lo podemos agarrar y pasar al otro lado. Pasar al otro lado no, sacarlo de la integral. Y mira que en el fondo tendríamos menos esta integral que está aquí. Por lo tanto, nuestra integral inicial se transformaría en esta que tú ves acá. Qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes. Y te toca la integral de u a la pi de u. A ver muchachos, ustedes ya saben qué hacen cuando tú tienes u. Imagínate que no es pi, sino que es n. ¿Cuál sería la integral de u a la n? No es sumarle 1 al exponente y el resultado que tenemos allí, colocarlo dividiendo. O sea, esto que está acá, pues simplemente sería menos u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Si n es pi, tranquilo, pues simplemente colocamos ese valor allí, pi más 1, sería pi más 1. Y aquí es como si hubiésemos hecho cambio de variable de pi a n, o sea, para dejarlo genérico. Ni siquiera es variable, cambiamos el nombre a la constante, por así llamarle. Y mira que para nosotros este sería hasta ahí el resultado de la integral, pero hay que devolver el cambio de variable. ¿Cuál es la conclusión en este caso? Pues devolviendo el cambio de variable, que para nosotros esta integral que tendríamos arriba, voy a escribirlo allá arribita, sería menos el coseno elevado a la pi más 1 de x sobre pi más 1. Si tú derivas esto, técnicamente te voy a dar el seno de x sobre la secante elevado a la pi de x. Y a esto le sumamos una constante. Y para cerrar nuestro bello y precioso ejercicio que simplemente tenía un factor psicológico involucrado, recuerda que nada más tú lo que tienes que hacer en este caso es colocar que la expresión inicial, que es esta que está acá, su integral, básicamente es este resultado que puedes observar acá abajito. Y para nosotros ya tenemos cuál es aquella función que tú derivaste y te dio aquello que está allá dentro de la integral. Espero que te haya gustado, que haya quedado claro y que deja de estar comiendo por lo que ves a primera vista. No decretes un nivel de dificultad antes de evaluar, interpretar y ver qué podrías realizar. Espero que te haya gustado. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.